la mejor y la peor draft class en la historia de los 49ers ok, entonces para hablar de la mejor y de la peor draft class yo puedo llegar y decirles bueno en mi opinión yo creo que la mejor draft class es la del 79 porque llegó Joe Montana y llegó Dwight Clark que pues fueron los que los protagonistas de The Catch que fue la jugada que cambió el rumbo de la franquicia o también podría decirles que para mi la mejor draft class es la del 81 cuando Bill Walsh armó prácticamente su defensiva secundaria Ronnie Lott Eric Wright, varios baluartes que estuvieron mucho tiempo con San Francisco pero vamos a tratar de hacer objetivos y bueno por ejemplo la página de Pro Football Reference que no sé si la conozcan deben de conocerla porque ahí si quieren consultar algo de cualquier jugador de la historia de la NFL pues ahí la van a encontrar todas las estadísticas ellos inventaron o crearon un valor que le asignan a un jugador que se llama el approximate value o valor aproximado a cada jugador entonces este AV o approximate value valor aproximado es una medida compuesta que le da un valor a un jugador basada en la cantidad de inicios que tuvo en esa temporada bueno partidos jugados inicios si tuvo reconocimientos personales como si fue llamado al Pro Bowl si fue al Pro su desempeño en cuanto a estadísticas individuales y también este puntaje mejora si los jugadores son protagonistas o son o forman parte de un equipo que tiene si es campeón o si llega al Super Bowl entonces con base en estas valores aproximados de valor bueno este valor aproximado de los jugadores de Pro Football Reference se se estudió cuáles son las mejores draft clases de la historia y la mejor draft class de la historia de los 49ers es la de 1986 si sumas todos todos los valores aproximados de los jugadores seleccionados por San Francisco en 1986 a lo largo de su carrera con San Francisco porque puede ser que se hayan ido a otro equipo esa generación de 1986 sumó 402 puntos de valor aproximado entonces con esta con esta esta evaluación objetiva podemos determinar que la mejor draft class en la historia de los 49ers es la de 1986 también es importante pues aclarar que antes sobre todo no recuerdo bien la temporada pero por ejemplo en 1986 todavía había muchas rondas en el draft por ejemplo se redujo constaba de 17 rondas del 67 al 76 después la bajaron a 12 rondas y en el 94 bajó a 7 rondas como es lo como lo conocemos actualmente entonces en el 86 todavía eran 12 rondas de escoger jugadores y obviamente pues tenías más oportunidad de pegarle por ahí algún jugador bueno o de juntar jugadores que sumaran para su valor aproximado pero bueno esta generación de 1986 fue la mejor y bueno tiene jugadores tan importantes como Tom Ratman y John Taylor que fueron seleccionados en la tercera ronda de 1986 Charles Haley Steve Wallace y Kevin Fagan en la cuarta ronda de ese draft y en la sexta ronda Don Griffin un back defensivo pues también importante a lo largo de la historia del equipo muchos de ellos jugaron los siguientes dos Super Bowls y algunos de ellos alcanzaron a jugar el último Super Bowl del 94 en el que fueron campeones y pongo aquí aparece en la lista con un asterisco Brent Jones porque él fue tomado en el draft de 1986 pero fue seleccionado en la quinta ronda por los Steelers él nunca jugó con los Steelers porque creo que tuvo un accidente automovilístico y eventualmente no jugó 1986 con Steelers y llegó a San Francisco y pues me tomé la libertad discúlpeme de ponerlo como parte de la generación de draft de 1986 él no aportó para estos 402 puntos de esa de esa generación de de draft y bueno aquí tenemos a Charles Haley por ahí está también el 75 que es Kevin Fagan Steve Wallace John Taylor aquí están Tom Radman y Brent Jones y vamos a empezar a hablar un poquito de Tom Radman que a mí para mí es uno de mis jugadores favoritos en la historia de San Francisco el fullback número 44 el original número 44 él salió de la Universidad de Nebraska tercera ronda selección global número 56 y bueno fue parte de los equipos campeones del 88 y 89 él salió antes del último campeonato por ahí jugó un año con los Raiders pero bueno es es padrísimo ver repeticiones de partidos o highlights de de Tom Radman que es el clásico fullback de la NFL a veces se pintaba la cara por ahí recuerdo que tenía un una estampa en el casco que decía no fear y bueno también era muy bueno como receptor atrapó 73 pases en la temporada en el equipo que fue campeón en el Super Bowl 24 entonces la verdad a mí me encanta Tom Radman y pues sin duda uno de los más reconocidos de esta de esta generación de esta clase del 86 también por ahí está John Taylor como olvidar a John Taylor el artífice de la recepción con la que San Francisco le ganó a los Bengals en ese Super Bowl en el que pues Montana tuvo que regresar al equipo pareja por muchos años de Jerry Rice un gran regresador de patadas él todavía llegó a ser campeón en el 94 con Steve Young entonces baluarte de los 49ers también hace poco fue inducido igual que Tom Radman son miembros del salón de la fama de los 49ers no del salón de la fama de la NFL sino el salón de la fama de los 49ers ellos dos son miembros otro miembro de el salón de la fama de los 49ers de esta generación pues es Charles Haley ¿no? a la defensiva de la universidad James Madison cuarta ronda selección global número 96 él era pues un un edge un como decía Pepe Segarra un cazacabezas pues legendario pero tenía muchos problemas emocionales era muy inestable y lamentablemente tuvo que que salir del equipo por eso por esa personalidad que él tenía por ahí Dexter Carter que fue running back y regresador de patadas de los 49ers en una entrevista decía que pues en en algún momento Charles Haley se metió con alguien con el que no tenía que meterse por el tipo de personalidad que tenía y esta persona con la que se metió fue Jerry Rice cuando los dos estaban en su mejor momento y pues en esa en esa época nadie podía meterse con Jerry Rice y eventualmente San Francisco tuvo que mandarlo casi casi regalarlo a a los Cowboys en 1992 y ese ese movimiento fue el que le dio el que inclinó la balanza para los Cowboys en los 90s a pesar de que San Francisco logró ganar el campeonato del 94 Dallas ganó tres Super Bowls gracias a Charles Haley y gracias a que San Francisco le regaló uno de sus mejores jugadores a Dallas porque ya se querían deshacer de él lo veían en ese momento como pues como un problema en el equipo causaba muchos conflictos entre los jugadores y tristemente tuvo que salir Steve Young todavía a la fecha sigue diciendo que uno de los peores errores que cometió San Francisco fue dejar ir a a Charles Haley pero bueno eso ya pasó Charles Haley es miembro del Salón de la Fama y miembro del Salón de la Fama de los 49ers también otro de los más destacados de esta clase 86 es Steve Wallace tackle izquierdo de la Universidad de Auburn cuarta ronda y cómo olvidarlo porque vaya es imposible olvidarlo para los aficionados que somos más más viejitos porque tiene su casco doble como el que usaba el marcianito Kelso de los Bills él llegó a usarlo también con San Francisco protegiendo el lado ciego de Joe Montana y el lado izquierdo de Steve Young uno de los pues lineeros ofensivos más destacados de San Francisco él también alcanzó a ganar tres Super Bowls con 49ers y el último que metí en esta fueron más seleccionados en 86 pero el último que incluí para hablar un poquito más de él es Kevin Fagan también a la defensiva de Miami cuarta ronda selección global número 102 no fue tan famoso no era tan dominante como Charles Haley pero también fue pieza importante de los equipos que ganaron el Super Bowl 23 y 24 al final terminó con 25.5 sacks con los 49ers y en 1988 y del 88 al 90 sumó 19.5 sacks entonces fue como su mejor época y bueno fue una cuarta ronda y repito entre todos los jugadores de esta generación 1986 sumaron 402 puntos del del approximate value de Pro Football Reference y por eso es que esta es la mejor draft class en la historia de los 49ers 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 Gracias.